Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Demet Özdemir, que no pudo soportar la presión y lo que le hicieron, fue llevado al hospital. Demet Özdemir, uno de los actores populares de Turquía, está en la agenda por las dificultades que ha estado atravesando últimamente. Demet Özdemir, conocida por su belleza pura y su exitosa carrera, fue hospitalizada recientemente debido a la presión y el estrés. La lucha del joven actor afectó profundamente al mundo de las revistas y preocupó a sus fans. Si bien sus fans aprecian una serie protagonizada por Demet Özdemir, llaman la atención los problemas que vive en su vida privada. Demet Özdemir, que está constantemente en la agenda por su relación con Khan Yaman, no pudo soportar el estrés y la presión recientes y fue hospitalizada. La llegada de Khan Yaman a Estambul por Demet alteró el equilibrio emocional de Demet Özdemir, ya que Gul Demyaman intentó impedir esta reunión. Incapaz de soportar el estrés y la presión que experimentó, Demet se desmayó en el hospital y le diagnosticaron depresión. Sin embargo, Demet Özdemir no lucha sola contra las dificultades que vive. En su entrevista admitió abiertamente que recibió apoyo psicológico. ¿Cómo superaste estos tiempos difíciles? En respuesta a la pregunta, explicó su lucha diciendo, Obviamente, fue difícil. Pasé por mucho. Recibí apoyo psicológico y me concentré solo en mí misma durante días. Luego, traté de salir de estas situaciones pasando tiempo con mi familia y amigos. Durante este proceso, una de las cosas que mejor me sentí fue bailar. Estas declaraciones de Demet Özdemir afectaron profundamente a la audiencia y despertaron curiosidad. La entrevista, que tuvo una gran repercusión en el mundo de las revistas, ofreció una mirada sincera al mundo interior de Demet Özdemir y recordó una vez más la importancia de los problemas de salud mental. Si bien los proyectos futuros de la actriz son motivo de curiosidad, también atrae la atención del público como Demet Özdemir saldrá fortalecido de este difícil proceso. Las experiencias de Demet contribuyen a aumentar la conciencia sobre los problemas de salud mental en la sociedad y tienen un impacto positivo en los jóvenes. La lucha de Demet Özdemir se trata no solo como una dificultad personal experimentada por una celebridad, sino como un problema general de la sociedad, y una vez más se enfatiza la importancia de hablar, apoyar y comprender este tema. Este difícil periodo por el que pasó Demet Özdemir se considera el presagio de un periodo en el que se fortalecerá y dará nuevos pasos, y sus fans la reciben con gran apoyo. Ahora, los proyectos futuros de Demet Özdemir son motivo de curiosidad. Cómo regresará después del difícil proceso y cómo estas experiencias se reflejarán en su carrera son algunos de los temas que el público espera con atención. Sin embargo, hay un punto en el que todos están de acuerdo, las experiencias valientemente compartidas por Demet Özdemir resaltan una vez más la importancia de hablar sobre salud mental. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.